Estaba a orillas del agua, en el silencio absoluto. Un picaflor se asentó en mis manos frías. Me transmitió tanta dulzura este delicado pajarito, tan tierno y suavecito que exaltó mi corazón. Lo contemplé con amor, sentí su vibración. Me inundó un gran calor, me sentí su mensajera, para transmitir amor, que es lo que todos esperan. A través de una sonrisa que siempre todo supera. Fui estrella, fui luz y esperanza para el que está triste. No importa el que no cree, él se perdió mi luz y se perdió mi sonrisa. No importa el que no cree, él se perdió mi luz y se perdió mi luz. No importa el que no cree, él se perdió mi luz y se perdió mi luz.